Seremos acabados ya en plena acción, intentando salir. Si, está estudiando la sincronía de la ola, vamos ya. Una entrada perfecta, que está mal tiempo y temporada de oleaje en el poniente. Lo tenemos ya en la mar. Y ahora tenemos la salida del agua. De la misma forma que la entrada, hay que estudiar el oleaje. Para seleccionar la ola más adecuada. Gracias. 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 Caballa está estudiando la ola más propicia. Para cabalgar la que le lleva hasta la horita. Y una vez seleccionada, toma de determinación. Parece fácil, pero hay que practicarlo muy mucho. Una demostración como se puede salir, estudiando la sincronización del oleaje. Tener un temporal de poniente. Este es el momento oportuno. En rápido, en décima de segundo, encarar el oleaje. Espectacular. ¿Quién te lo parece fácil? Aquí tenemos al comandante Caballa que va a salir de la mar en plena temporada de poniente. Un ejemplo de cómo se puede salir. Viéndolo parece fácil. ¿Cómo ha ido la cosa, comandante? Qué bueno. Vamos cogiendo así en mano. De acuerdo. Muchas gracias. 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 ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.